A veces es como que no va a pasar muy bien. ¿Qué es lo que se hace cuando empiezan a calibrar el tipo de telescopio, buscando al sol? ¿Cómo se le conoce? Yo soy el Politécnico Nacional, yo soy el Politécnico Nacional, yo soy el Politécnico Nacional. Politécnico Nacional, acá trabaja todo el Politécnico Nacional. No, ahorita vení a Canal 11. Está vení a Canal 11, si ustedes son de los que se los voy a presentar. ¿Por qué tienen Canal 11? En Canal 11, ahorita voy a llegar a 8 y media. Gracias. 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 A ver, espero que se me hacen muchos. Yo no puedo hacer eso. No, papá. Pero la cámara ahora está... Se habían formado siete personas del Tiocio. Ponganle que ya tuvo forma de galicia. Sí. Ponganle. Por favor. Ponganle. 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 Sí, sí. No la tengo, pero un poquito... Gracias. Sí, puedo escuchar que estás en Mataplan. Puedes fluir. 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 Y esa? Y esa? Y esa? A un muchacho de dinero, pues esta bien padre. Bueno ven? Ahí están vendiendo. En donde? En $250? En $250? Y así estamos, ¿eh? Ellos son de cáncer? No, no me quedan 8.5 a ellos? No, no digas, se los juegan en el canal? pero esas que no nos ganan ahí y el agua para comer y 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 por el consagro de un reino y no sé que ya le dije que le estábamos a nosotros queremos hacer un análisis de la sociedad que está instalada en la ciudad de telescopios de la observación de los telescopios que es el programa de manera libre solamente hay que formarse entre las entradas que están en las vallas del lado hacia donde está el malecón entonces todos los que quieran ya pueden ir a observar el sol todavía no unen si en el quince pero ya los telescopios están listos, están apuntados el personal ya está esperándolos entonces todos los que quieran observar el sol pueden ir a la zona pública en los que son bastantes así que seguramente las filas van a ser cortos de servicio con seguridad gracias en parte permítame estoy pensando que no se me han educado lo que quiero ver es como podemos a tomarlo para los que no se me han educado nosotros somos los organizadores vamos a hacer esto así es por esto perfecto yo estoy en vivo desde las 6 de la mañana ok, perfecto entonces de ti si te afectaría si ponemos el fondo arriba de ti ok, entonces no te lo voy a poner arriba se agradece es lo que quiero ver nomás que yo no entiendo o ponemos el pensamiento de los demás lo ponemos al mío no, no mentira no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ah 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 y y y pero los de los 2.000 vamos y pasó henry ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? 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 Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. Saludosidad. de. Hola. Hola. Para observación pública es la parte de abajo, Miguel, la calle. Ah, perfecto. ¿Qué es lo que se va a condonar el área para esto? Ah, ¿no? No, porque yo como ve que la gente está en la vida. Ojalá. No, 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 no. ¿Eh? 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 Dale, dale, dale. Dale. Dale, dale. 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 2 y 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 con turismo agradecen la compañía de todos ustedes visión sinfónica disfruten hoy es la lanza de los astros gracias 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 y Does that work? Yeah, it's supposed to, I'm trying to get it to focus. I can't get it to focus. The white balance is going nuts. I tried. ¡Gracias! 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 we start to see it here let's wait for that cloud to pass but the moon is already passing in front I've seen that, it's pretty cool Gracias por ver el video. 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 Gracias. Recuerden, se puede así o se puede juntando las manos y creando una especie de red. Use las superficies blancas para ver el eclipse. Gracias por ver el eclipse. ¿Sí? ¿Cómo se sienten? ¿Están listos? Mira la línea de la línea de la línea de la eclíptica, la línea que sigue en el sol en su recorrido. Ahí vamos a ver algunas estrellas brillantes. No son estrellas, no son estrellas, son planetas. ¿Vale? 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 El sol? ¿Vale? 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 El sol, en la línea del alcalde. En todas las manos, le damos a las manos. ¿Vale? ¿Vale? Si puede controlar los segundos, controlenlos. Si no, pónganlo 11-8. Lo van a notar. Van a notar. ¿Vale? 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 que va a terminar la música y vamos a dejar que cada uno experimente el eclipse como mejor le parezca. ¿Se nota la temperatura? ¿Se hace frío? Va a ser un espectáculo fabuloso. Así que creo que yo ya casi los tengo que dejar. Entonces, prepárense, estamos cerca. Son las 10.55. Recuerden, 11.07 va a comenzar la totalidad y va a durar 4 minutos y 20 segundos. Esa fase se puede mirar sin protección. ¿Vale? Sigan proyectando sombras, sigan proyectando sombras, sigan sintiendo, sigan teniendo atención a los detalles, a lo que está pasando. Esas nubes probablemente esperemos que se puedan retirar en el momento en que ocurra la totalidad. ¿Sí? Hay unos fenómenos muy interesantes con la atmósfera. ¿Sí? Hay unos fenómenos muy interesantes con la atmósfera. ¿Sí? Hay unos fenómenos muy interesantes con la atmósfera. ¿Sí? Hay unos fenómenos muy interesantes con la atmósfera. ¿Sí? Hay unos fenómenos muy interesantes con la atmósfera. ¿Sí? Hay unos fenómenos muy interesantes con la atmósfera. ¿Sí? Hay unos fenómenos muy interesantes con la atmósfera. ¿Sí? Hay unos fenómenos muy interesantes con la atmósfera. ¿Sí? Hay unos fenómenos muy interesantes con la atmósfera. ¿Sí? Hay unos fenómenos muy interesantes con la atmósfera. ¿Sí? Hay unos fenómenos muy interesantes con la atmósfera. ¿Sí? Hay unos fenómenos muy interesantes con la atmósfera. ¿Sí? Hay unos fenómenos muy interesantes con la atmósfera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.